Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes. Mi nombre es René Fabre, Ramakrishna. Encantado de recibirlos en este espacio en donde vamos a estar platicando y compartiendo información sobre lo que es Tantrex y sobre todo también sobre lo que es la metodología Quantum Flow. Vamos a estar hablando de meditación, vamos a estar hablando de temas muy interesantes, de cómo podemos hacer, vaya, precisamente que nuestra vida pueda fluir de una manera más acorde a lo que realmente deseamos, ¿ok? de derribando barreras mentales, desmintiendo nuestras propias ideas y conexiones con mentalidades poco, vamos a decir que poco adaptadas a lo que estamos haciendo en el día al día, en el hoy por hoy. Y además todo también, sobre todo poder hacer una manera más simple de fluir lo que realmente queremos manifestar en nuestra vida. O sea, realmente sé que es lo que quiero manifestar en la vida. Ahí en la invitación les puse esa pregunta y es, ¿realmente sé qué es lo que quiero atraer en mi vida? ¿O estoy simple y sencillamente dejándome ir con la corriente? Y para esto he invitado a una persona muy querida. ¡Ay, qué mierda! Hay cosas que suceden, no pasa nada, así sin máscaras, así somos, ¿no? Así ya estamos. Los que ya bebían los canzones recién lavados. Qué risa. Bueno, son cosas que suceden. Para que vean cómo somos de auténticos y reales y vaya, que así nos vamos a estar presentando cada miércoles en este mismo espacio con invitados diferentes y a veces repetidos, pero pues bueno, definitivamente por la chispa que trae esta mujer, la voy a estar invitando más seguido. Eso es lo que hace el tantric, chicos. Totalmente, totalmente. A derribar, a derribar máscaras y todo lo demás. Oye, pues mira. Miren, chicos, todos los que nos están viendo, los mil millones de Francia, Italia, Bolivia, Perú. Argentina, España, Colombia. Argentina, España, Colombia, etcétera. Hola, hola a las personas en los Estados Unidos, disculpa que esto va a ser en español, les voy a acercar a ustedes. No, no, cálmate, cálmate, que yo nada más que trabaje en español. Tranquilo, tranquilo. Bueno, oigan, yo a este hombre maravilloso, cuando lo conocí, les soy sincera, estaba yo en el hoyo. Y cuando me empezó a mandar sus meditaciones, cuando platicaba con él, soy su fan, eres maravilloso, desde tu voz toda cachonda. Esa música de fondo que pone este hombre, Dios santo, o sea, no sé qué haces, de dónde las sacas, no sé si tú las compones, no sé, Dios mío, si tú lo haces. Entérense, chicos. Este hombre no se roba nada de internet, él lo hace, todo. Así que eres maravilloso. Me sacaste de un hoyo muy cañón. La manera en cómo te expresas, en cómo haces, en cómo te metes en el cerebro y en el alma y en el corazón de cada uno de nosotros es impresionante. Ahora... La manera en cómo te expresas, en cómo te expresas, en cómo te expresas, en cómo te expresas. La manera en cómo te expresas, en cómo te expresas, en cómo te expresas, en cómo te expresas. La manera en cómo te expresas, 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 en cómo te expresas. platicar acerca de Quantum Flow y Tantrex Flow. Recuerden que son, a lo mejor, nombres un tanto muy similares, pero al final del día estamos hablando de una grapia, de empoderamiento, de manifestación, y por otro lado, que es Tantrex Flow, y por el otro lado vamos a estar hablando también de Quantum Flow, que es una metodología que nos permite elevar nuestro estado del ser al siguiente nivel. ¿Cuál? Pues obviamente dependiendo de cuál estamos trabajando. Ok. Para ello, pues bueno, el día de hoy vamos a contar con un invitado especial que ahorita en unos momentos más se los voy a presentar a ustedes. Solamente, simple y sencillamente, quiero recordarles qué es lo que vamos a estar trabajando. Y esto es, más que estar trabajando, vamos a estar compartiendo y vamos a estar aprendiendo y compartiendo experiencias. La siguiente semana, una queridísima amiga también se nos va a estar uniendo. Ella ya hizo la Tantrex Flow y les va a poder compartir qué es lo que ella ha vivido y ha manifestado después de haber vivenciado y encarnado esta experiencia y qué es lo que se puede presentar después de, ¿no? Pero miren, vaya, a final de cuentas, recuerden qué es lo que estamos haciendo aquí, qué es lo que queremos hacer y qué es lo que queremos estar compartiendo con ustedes. Es nuestro propio proceso y el cómo hemos estado avanzando, evolucionando, transformando, transmutando, cambiando, dejando atrás, desechando lo que ya no nos sirve en el momento presente, dejando de fantasear con el futuro y plantarnos en el aquí y en el ahora para poder estar bien plantados, bien enraizados, que es precisamente lo que vamos a hablar el día de hoy, para poder comenzar todo este proceso, ¿ok? Que es verdaderamente muy sencillo, pero que lleva una metodología que nos permite ir teniendo pasos concretos y concisos en el avance de qué es lo que queremos lograr, ¿ok? El día de hoy vamos a estar tocando la parte, vamos a llamarle la manutencial, que es para, en el caso de su servidor, algo primordial, ¿ok? Que es el enraizar, ¿ok? El hacer lo que, bueno, en inglés le llaman grounding, que es precisamente estar conectados, bien plantados, bien presentes, ¿ok? Con nuestras intenciones, tener este cambio de percepciones, que tienes un cambio cuántico y es un salto cuántico, y es ese cambio, es ese cambio de percepción en el que volteas a verte desde la otra parte, la otra mirada, ¿no? Tan irónico, tan sencillo como puede ser un ejemplo, a lo mejor muy burdo, pero es cuando te miras al espejo y te tapas la mitad de la cara, y luego te tapas la mitad de la cara, puedes ver dos personas completamente diferentes, bueno, haz de cuenta que eso es lo que sucede con estos saltos cuánticos. Y sí, claro, o sea, lo que hemos recibido y la labor que haces, a mí me encanta, yo conocí a tú precisamente porque estaba buscando Sananga, que es una medicina hermosísima que me ayudó precisamente a quitarme los anteojos ya definitivamente, y que además de todo, sí, eso es algo muy lindo, pero que además de todo, te permite también como que tener una visión y una percepción más activa, más lúcida, más congruente, más coherente, también en esas partes, las plantas medicinales tienen una frecuencia energética muy linda, que cuando las vamos entendiendo y las estamos compartiendo, tomamos no nada más conciencia de ellas, sino que además, aparte del efecto físico, el efecto somático, el efecto energético que tienen, ¿cómo lo has sentido? ¿qué ha representado en esos pequeños lapsos y momentos que de repente te ha agarrado y así como, a ver, vamos a practicar con tu blog? ¿Qué fue la primera vez? ¿La segunda vez te tocó en un retiro que organizamos, en uno de los retiros de Ancestra? No, la primera vez fue en un retiro, la primera vez fue en Ancestra. Sí, es cierto, tienes toda la razón, tienes toda la razón, la primera vez fue en un retiro de Ancestra, pero bueno, por favor, comparte un poco acerca. La verdad es que siempre ha sido muy, lo he encontrado, a ver, para ser sincero, cansador para mi cuerpo, ¿no? Como que en un momento mi cuerpo se siente exhausto, pero no es por la práctica en sí, sino que yo he llegado a comprender que lo que sucede es que se mueven tantas cosas dentro del cuerpo, que pues de su cuerpo se siente exhausto, ¿no? Es como... Siento que el mensaje siempre deja de luchar, ¿sabes? Es como deja de luchar y deja de guiar por el flow, ¿no? O sea, ese caso el flow, ¿cómo se traduce en casi ya, ¿no? En movimiento, ¿no? Como corriente, ¿no? No, exacto. Exacto. Y pues la primera vez sí quedé muy cansado, quedé muy cansado, yo probablemente también estaba movido por muchas cosas que estaban pasando a mi alrededor y fue muy liberador, ¿sabes? Como que después vino un cierto mareo que me recuerda a la ayahuasca, ¿sabes? Y... Pero la última vez, que es cuando estábamos en el río, ahí sí fui, ahí sí fue realmente increíble, fue muy mágico, porque estábamos ahí en el río y se parecía casi que toda la existencia estuviese ahí solo para mí, ¿sabes? Que de alguna manera, pues, que pueda sonar muy egocéntrico si es así, ¿sabes? Cada vez que haces cosas sagradas e importantes, toda la existencia está ahí para ti. Entonces, entrar en este estado de flow nos permite, y al estarlo viviendo en el río, crea también este programa subconsciente en el que estamos en un movimiento, además de lo que estamos trabajando, pero estamos en un lugar en el que el agua literalmente está corriendo, estamos en un río, y eso nos permite además tener así como que esta parte energética en la que nosotros como seres humanos, al estar compuestos en la mayor parte de nuestro cuerpo, está compuesto de agua, 99.9% de nuestro cuerpo está compuesto por agua, estar conectado con el elemento agua nos permite precisamente lograr un cambio de ionización en nuestro cuerpo, y nos permitimos que esa agua que está circulante y borboteante y golpeando libera iones negativos, y no porque sean negativos quiere decir que sean malos, simple y sencillamente su polaridad es negativa, pero eso es muy benéfica para nosotros. Digo ejemplo, cuando te metes a bañar, cuando el agua de la regadera golpea el piso y por todos lados, libera iones negativos, ¿quién me va a decir que un baño no es revitalizante? ¿Por qué tiene ese efecto revitalizante? Precisamente porque hay liberación de iones negativos, cuando caminas bajo la lluvia te sientes diferente, también por lo mismo, obviamente cuando te permites conectar con ello, porque si vas renegando de que hay rayos porque está lloviendo, pues obviamente no lo vas a sentir igual. Oye, Platú, platícanos un poco más acerca de esa experiencia en el río, ¿qué fue lo más íntimo que viviste tú durante ella? Recuerdo que tenía muchas rabias, muchas rabietas internas, como estaba atravesando un conflicto mayor, y recuerdo que en algún momento de todo el movimiento, de todos los ejercicios en los que me guiabas, a veces pues sentía así pues ganas de llorar, ¿sabes? O sea, todo el cuerpo pues a veces me tiritaba en ciertas partes, ¿sabes? O sea, había mucha energía contenida, y a medida de que vivía todo el, por cada etapa, que como dices tú, las etapas no las sentía, ¿sabes? Pero, pero sí, ahorita me pongo a pensar, pues sí me di cuenta que era como un, todo una, literalmente un ciclo, ¿no? En que se, sepaba, no sé cuántas veces lo habremos seguido, hecho, ¿sabes? Pero, pero sí, había mucha, de alguna manera, me tiritó, pues sí, mi relación con mi hijo, mi relación con mi padre, y por todas mis relaciones, literal, o sea, como que ahí fue, o sea, fue tan poderoso que es casi, es como que si fuese un temazcal, más otra cosa, ¿sabes? Es como, guau, ¿sabes? Como que te remueve un montón de cosas, ¿sabes? Y, obvio, si profundizo, pues como, con mi tema de mi, de mi padre, pues es como, un tema más relacionado, como al dinero, a la abundancia, a, a esa, no se puede decir, ser grosero, pero bueno, también queríamos ocupar esa palabra, pero sí, esa como, ser, como dice un maestro mío, ser un necesitado de mierda, ¿no? Que se pareció al tópico que queríamos tocar, porque justo, y está justamente conectado, porque es que era todo ese proceso, como de, de sentir que tenía que seguir sufriendo, nuevo, ¿sabes? Así, muchísimo más efectivas en nuestra vida y que sean además permanentes y no transitorias el día de hoy vamos a estar explorando la fase o la etapa número 2 el quantum flow la tecnología de quantum flow tienen que seguir una cadencia en específico para que puedan precisamente reportar beneficios a tu vida y no todo lo contrario porque puede haber ciertas situaciones y ha habido casos y me ha tocado ver de viva voz no en carne propia pero ser testigo en primer persona de personas que han dañado severamente su sistema nervioso y que se encuentran hundidas en una situación verdaderamente deplorable tomando pésimas decisiones con una neblina mental que no les permite tomar decisiones correctas y todo precisamente por no seguir la metodología y no tener la humildad suficiente para dejarse guiar entonces esto es bien importante si todos estos programas van a estar aquí todos estos programas van a permanecer aquí arriba y van a tener ustedes la oportunidad de poderlos revisar y poderlos estar viendo vaya libremente pero algo que sí es bien importante es que siempre se acerquen con un servidor recuerden que esto es bien importante las certificaciones que ostento no son simple y sencillamente para llenar mi currícula y satisfacer mi ego sino que créanme que realmente el haber sido primero beneficiado por estas disciplinas haber aprendido de ellas haberme convertido en estudiante para poder después certificarme para poder después poder enseñarlo ha sido todo un proceso y no quiero decir con esto que sea imposible para todo mundo nada más que simple y sencillamente hay que aprender a respetar el proceso y tener la humildad necesaria y suficiente para poder rendir ese ego ese ego que nos dice no yo ya hice esto yo ya aprendí aquello yo ya estoy haciendo constelaciones yo ya estoy haciendo estoy leyendo las runas ya estoy haciendo miles de cosas y ya no necesito aprender nada yo lo sé todo entonces esto lo puedo aprender rápido para mi sorpresa créanme que esto ha sido muchísimo más nutritivo no quiero utilizar la palabra complejo porque no lo es en realidad pero ha sido muchísimo más nutritivo en cuanto a lo que deja de una forma permanente impreso en tu cuerpo que se manifiesta constantemente entonces me voy a dar cuenta el día de hoy vamos a tocar el tema de la etapa número 2 alquimia interior ¿Qué es lo que está ahí? lo que hace es es bellísimo desde cuando está trabajando con los niños el amor la paciencia que tienen la dedicación que les da cómo les explica cero confusión es algo súper lindísimo para ellos y cuando está también trabajando con personas que tienen este tipo de temas no nada más cuestiones de límites de movilidad y cosas por el estilo sino ya cuando estamos hablando de algo más que está mucho más centralizado en el sistema nervioso de la persona y son traumas que están somatizados verla trabajar haber presenciado su trabajo para mí fue wow eso fue para mí lindísimo 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 oye y ahora bueno ahora me encantaría que les platicaras cómo fue para ti y qué representó haber hecho Tantra Explode gracias que linda la magia de Tantra Explode por favor compártenos esto pues es una decisión después yo realmente mira qué te puedo decir iba súper nerviosa pero convencida espérame y cabe y cabe mencionar que la primera vez que ella se intencionó para hacerlo no llegó no pasó le pasaron cientos de cosas entre ellas que perdió el celular sí el celular siempre le pasa algo a su celular siempre le pasa algo pero eso eso quiero decir que en ese momento que fue como un mes antes no era el momento para recibir el Tantra Explode algo tenías pendiente todavía que trabajar tú traías mucho estrés en ese viaje recuerdo porque venías precisamente estuviste dando unas clases de nutrición y de cocina etcétera y traías un nivel de estrés bastante fuerte y créanme que el universo determinó decidió que en ese momento lo mejor lo postergamos no pasa nada desplazamos el tiempo presente al presente actual y se vio como se tenía que haber dado de una manera bellísima y mágica fue precioso precioso y realmente yo creo que la experiencia completa aparte de altamente recomendable pero desde mi persona mi perspectiva y desde mi verdad lo viví de una manera preciosa que yo no sabía que era capaz de conectar conmigo misma y con mi yo superior de esa manera ¿no? entonces si era mucho nervio que es levántate súper temprano y nos practicamos te explicas o sea explicas perfectamente va a pasar esto va a suceder esto súper profesional súper cuidado el espacio cuidadísimo como la atención es como que te sostiene en las manos ¿no? entonces ya que vas así apapachada y cuidada pues obviamente tus barreras van a ir bajando porque al final de cuentas es una parte de estar vulnerable ¿no? es algo es algo muy personal y mucha vulnerabilidad y no estamos acostumbrados a estar tan vulnerables o a mostrarnos tan abiertos ¿no? le acabas de dar al clavo este tema de la vulnerabilidad es clave si no si no si no existe esa vulnerabilidad realmente el trabajo es por encimita pedorro pinchísimo así nada más de de poser ajá para el selfie de insta la neta o sea perdón si alguien esto le cae de la chingada si te está cayendo mal el comentario soy tu espejo o sea sorry pero te estoy espejeando porque en realidad cuando no hay vulnerabilidad no llegas a conectar con esa parte de autenticidad de la que estaba hablando yo en un principio en la que no hay una profundidad en la que tu intención verdaderamente salga desde el alma y no desde el ego no desde la mente sino desde aquí adentro como siempre decimos en Madre Sierra la salida es hacia adentro lo que estás buscando allá afuera verdaderamente ya existe y cohabita aquí ahora desde aquí ahí es sácalo y ahí es en donde viene el ser vulnerable es esto que estamos haciendo precisamente y si si yo el día de hoy que hice en la semana pasada con Atuk y la antepasada con Mia Casanova y que voy a seguir haciendo durante las siguientes semanas es nosotros somos vulnerables en este aspecto nosotros nos estamos poniendo abiertos a ustedes a compartir nuestras experiencias porque hemos avanzado hemos progresado en nuestras vidas profesionales de manera profesional y de manera personal en nuestras prácticas profesionales y en nuestras prácticas personales y en nuestra vida íntima y personal y lo que estamos compartiendo es precisamente entonces créanme que estamos siendo totalmente vulnerables y esa parte de vulnerabilidad me gustaría que ahondaras A ver, a ver, a ver Platícanos eso o sea que desmenuzar en el sentido de que te hubiese dado esta explicación tan amplia con la advertencia con el warning ¿no? ahí así como cuando cobras un aparatito y viene ahí como un libro de este tamaño Las contraindicaciones ¿no? Las contraindicaciones sí, sí como esos medicamentos que prometen arreglarte algo pero provoca insomnio de arrea taquicardia pero provoca cegra que no tomo la semana pasada nos platicaste acerca acerca de esta bellísima experiencia que tuviste en tu terapia toda la magia que se vive dentro de la terapia todo este al aterrizar el ponerle intención esa intención tan linda que pusiste tú para comenzar a lograr este cambio en ti y ese mismo día terminando la sesión de la terapia vino y se manifestó así la primer persona tu primer cliente de eso que fue así como que guau o sea rápido en automático en automático traes power traes power definitivamente ok y después platicamos ese ojalá hubiera desmenuzado esto porque sucedió esto precisamente una vez que viviste todo el proceso de la alquimia fuiste al centro de tu ser elevaste todo esto y ahorita nos vamos a comer tantito así las otras etapas que sería expansión lograste expandir todo esto etc y se manifestó pero eso fue en el momento todo bello todo precioso exacto ahora lo interesante es que la vida continúa y el momento presente se va desplazando constantemente y que fue lo que sucedió no o sea no son de esas seis horas nada más lo bueno viene después o sea ahí está precioso está bonito sales flotando prácticamente te sientes diosa poderosa este mujer encarnada este omnipotente en la tierra claro pero para poder sostener eso y poder llegar a estar nuevamente en este estado tienes que trabajar uno cree que es por arte de magia y dices no yo ya fui a una terapia ya hice ya de aquí en adelante me va a ir todo muy bien porque yo me siento muy bien no la revolcada viene ahí ¿por qué? porque en el ajá y es una revolcada de las buenas de las buenas a ver cuéntanos esa revolcada que te dio la vida para que pueda llegar todo eso que tú quieres o que tú pediste y manifestaste y bajaste la energía disponible y todo este asunto entonces para eso tienes que dejar de ser mucho de lo que acabas de mencionar o sea es precisamente el ir al centro del ser esa lucecita que ya iniciaste ¿ok? a través del enraizar el proceso de alquimia y elevarlo a este centro del ser ya está ahí y en el proceso de alquimia que es algo tan bello precisamente lo que aprovechamos es toda aquella situación desfavorable o aquella emoción o cualquier otro tipo de manifestación energética que ya nos sirva o esté alineada más con tu propósito lo que hacemos es transmutarla y convertirla precisamente en ese combustible que cuando disparas la chispa comienza la canción la chispa adecuada cuando disparas esa chispa ¡fum! ese combustible comienza a dar y creadme que entre lo más doloroso tormentoso atribulante sea el pasado y todas esas experiencias es más fuerte aún la energía que se vuelve a encender y todo lo que se todo el giro que le das a esa manifestación es ¡fum! es completo pero tienes que aprender a soltar lo que ya no te sirve lo que no está aquí para ti alineado a tu propósito entonces no está en tu camino no está en tu camino y no tiene que estar en tu camino ajá exactamente que no está en tu camino y pues simple y sencillamente ya no tiene no está sucediendo lo que está sucediendo porque es claro y evidente que por todos lados te está llegando ahora sí que de fuera por todos lados te está llegando la señal te llega por todos lados pero no aprendes de que va exacto de que eso no sirve de que va para fuera de que ya sácale la vuelta a esa persona a ese trabajo a esa situación o a ese carro a personas que se aferran nos invita a poner esta intención tan hermosa que está saliendo desde nuestro corazón ok poner esa intención entregarla a la tierra literalmente a través de respiraciones específicas meditación guiada nos vamos yendo muy muy al centro de nosotros para poder abrir construir un canal que nos conecta con madre tierra con pachamama ok para poder recibir la energía que estamos pidiendo nos impulse para nutrir esta intención al mismo tiempo que sostenemos nuestra intención en nuestro cuerpo ok porque no quiere decir que la vamos a arrojar y entregar a la tierra pero si lo que vamos a hacer es que vamos a subir esta vibración tan linda que nos brinda la energía algunas personas la conocen como la frecuencia de Schumann es la frecuencia natural de la tierra y a través de ella fecundamos fecundamos literalmente nuestra intención pero para que esto suceda también en el momento en el que nos estamos enraizando y al convertirnos brutalmente en crudos reales y auténticos tenemos que dejar ir muchas cosas creencias limitantes autocrítica autojuicio autocalificaciones creencias de no merecimiento no tengo no me llega siempre me pasa siempre me sucede etcétera 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 todo eso eso sí y retomar y transformar nuevamente desde volverla enraizar y volver a elevarla para elevarla y entonces ahora sí con el proceso de alquimia convertirlo en algo productivo en algo lindo en algo bello en algo amoroso en algo armonioso en algo que suma en algo que se multiplica en algo que no nada más me beneficia a mí sino que beneficia a todo alrededor y de aquí nos brincamos precisamente después de la fase del encorment que es un trabajo físico bastante bastante rudo bastante fuerte y que se disfruta de una manera impresionante en la cual créanme que por todo este proceso que vivimos realmente la excitación de la glándula pineal llega a ser tan fuerte que puedes entrar en procesos de DMT de liberar DMT entrar en medicina literalmente y entonces ahora si comienzas a tener una claridad bellísima en donde nos vamos ahora acá arriba a la parte del corazón en donde ya estoy evolucionando de enraizar de reconocer quién soy ok de reconocer quién soy me voy a la siguiente fase en donde comienzo a co-crear lo que quiero ser en lo que pongo como intención no solamente ya soy sino que lo estoy co-creando lo que voy a ser estoy también transformando todo aquello que no esté alineado en la siguiente fase estoy alineando todo aquello que esté desalineado y que no va en coordinación con esto para elevarlo y expandirlo e irradiarlo que esa es la fase número cuatro irradiar hacia hacia el universo y hacia alrededor y beneficiar a todo a todo ser vivo a todo ser querido ser amado amigos vecinos por igual colegas compañeros de trabajo en el mismo trabajo en cualquiera de tus labores inclusive cualquier hobby que estés realizando puedes llegar a ver estos beneficios estas mejoras que vas proyectando hacia alrededor y de aquí de esta expansión de esta divina sensación amorosa de gozo de éxtasis de unicidad en donde comienza precisamente a conectarse y a manifestarse entonces ahora provenimos a la fase número cinco que es el poder fluir en sincronicidad y este fluir en sincronicidad es precisamente el abrir este canal no solamente subir la energía sino elevarla ok y expandir el tronco central de nuestro campo toroidal ok abrir y conectar con la conectividad eléctrica propiamente de nuestro cuerpo de todo nuestro cuerpo funcionando como un solo circuito que empieza a expandir este campo toroidal energético que todos los seres vivos tenemos todos los seres tenemos un campo energético que se le conoce normalmente como el aura ok pero en el campo toroidal es precisamente esta energía que está entrando por nuestros pies sube por todo nuestro cuerpo sale por nuestra coronilla se expande gira a nuestro alrededor 365 grados baja en espiral y vuelve a entrar por nuestros pies y se vuelve a elevar nuevamente cuando entras en este flow cuando empiezas a fluir en la sincronicidad en sincronicidad coherencia y congruencia en unicidad se empieza a abrir este canal y entonces ahora si a través de este otro centro energético de nuestro cuerpo comenzamos a hacer una serie de movimientos respiraciones y sonidos ok que esto es súper importante para poder movilizar para poder transmutar para poder liberar hay que darle sonido muchísimas veces y eso cuantas veces no lo hemos escuchado en otras disciplinas en otras doctrinas por ejemplo un rezo un rezo en silencio es muy lindo un rezo susurrado tiene un mejor efecto un rezo en conjunto entre dos o más personas la presencia se encuentra entre ellos ok la voz es súper importante y no tienes que aprender a cantar no tienes que aprender a entonar pero lo que sí es bien interesante es cuando identificas cuál es tu tonal ok o sea es decir tu tono armónico que permite precisamente que tu hipotálamo tu cuerpo calloso que los dos hemisferios de tu cerebro comiencen a vibrar y a producir impulsos electromagnéticos en la misma frecuencia que permite precisamente que esta expansión se dé y empiezan ahora sí a suceder perdón empiezan a suceder sincronicidades que estas sincronicidades no son más que simple y sencillamente la manifestación de lo mismo que yo ya estoy atrayendo pero como ya lo estoy transformando ya no es una energía que se está quedando nada más aquí adentro de mí en un pensamiento bien bonito en que ah vi mandalas y entré en medicina y vi colores y vi luces y conecté con mis ancestros y los astros y la deidad etcétera etcétera eso es lindísimo pasa eso es un hecho de que sucede pero es también la importancia de darle esa voz ok de darle esa vibración a través de la voz porque al convertirse en sonido al darle sonido a esa energía entonces ahora sí ya es una frecuencia que viaja en el espacio y entonces ahora se sucede la situación del enlanzamiento cuántico o la ley de la correspondencia cruda real brutal de aceptar y reconocer aprender a ver cuál es mi realidad de quién soy y qué es lo que soy en este momento en mi vida y que todo lo que he vivido y todo por lo que he atravesado en mi vida es un parte de lo que soy de lo que estoy formando el día de hoy y que no me la puedo pasar renegando o tratando de cambiar en las cosas del pasado y tampoco puedo tratar siempre de estar viendo hacia adelante hacia el futuro en algo incierto que se va modificando cada segundo que va sucediendo en este momento en el momento presente porque es aquí y ahora en donde los cambios se pueden dar y está dentro de mí el poder de tomar la decisión de generar los cambios que sean necesarios incluyendo aquellos que son inconscientes o subconscientes pero qué mejor que sean conscientes que se disfruta muchísimo más saber de que esto que quería trabajar ya se disolvió pero hay cosas hermosísimas que pueden llegar a suceder que son totalmente sincronicidades que en ese momento tenían que darse porque era el momento y el modo y el medio y el día y la hora y porque en ese momento tenía que suceder para que yo me diese cuenta de que tenía que cambiar o que simple y sencillamente dejé ir algo que dije ah caray esto ¿de dónde estaba guardado que ni siquiera me había dado cuenta? ok es como cuando abres el refrigerador y de repente abres por ahí el cajón de las verduras y te encuentras algo que ya está ahí sin forma siquiera ya no hay color y sin forma y eso es así ¿qué es esto? o sea ¿cuándo entró esto ahí? ¿cuánto tiempo lleva esto ahí? chance a perder contaminando todo lo demás que está dentro del refrigerador ¿no? así literalmente con nosotros o sea cosas que tenemos tan arraigadas tan encarnadas que simple y sencillamente no las vemos no las sentimos no las escuchamos no estamos conscientes de ellos no estamos conscientes de esas situaciones de esos traumas de esas emociones de esos sentimientos de esas energías que hemos encarnado que hemos impregnado nuestra energía vital de ellas y que pues simple y sencillamente no nos permiten avanzar para poder dar este va de nueva cuenta este salto cuántico que nos permite lograr el cambio de transformación que necesitamos hacer o que requerimos hacer para poder dar el primer paso hacia donde quiero llevar mi cuerpo mi vida mi energía mi manifestación lo que quiero atraer lo que quiero lo que quiero vivir como lo quiero vivir que es lo que verdaderamente tengo que llegar a hacer ¿ok? Hola, hola ¿qué tal? Muy buena noche bueno como les había prometido aquí esto lo voy a dejar como una invitación a que se nos une en el próximo sábado 11 a las 11 de la mañana a hacer una práctica de muestra donde daré una sesión guiada de Quantum Flow como muestra un tanto compactada pero para que precisamente todo lo que he estado platicándoles durante los últimos ocho programas las últimas ocho semanas venga a concretarse de la manera en la que fue envisionada desde un inicio de la manera en la que se presentó esta visión de hacer esta serie de ocho programas y en el octavo programa continuarlo con una sesión en vivo entonces dejo esta invitación aquí estén atentos a las publicaciones en donde se va a dar a conocer la fecha la hora la cita obviamente que llegará antes a las 11 de la mañana deseamos arrancar lo que el día 11 el mes 11 a las 11 de la mañana con 11 minutos entonces esto bello lindo espero que que pueda contagiarse de curiosidad por saber cómo se siente cómo se vive realizar este este trabajo de forma consciente y que nos ayuda a poder permear de forma permanente en nuestro cuerpo los cambios que estamos solicitando lleguen a nosotros se manifiestan para poder precisamente mantenerlos sostenerlos y contenerlos todo el tiempo dentro de nuestro cuerpo es una reingeniería personal es es doblar tu realidad es descubrir tu fluir cuántico y a eso es a lo que te queremos invitar que vengas a descubrir la intención de que se va a lograr y cuál va a ser el outcome tú lo decidas tú pones la intención de tu propio trabajo es tu propia co-creación son tus sentimientos emociones tu energía lo que tú pones ahí lo que tú plasmas lo que tú compactas en esta intención que es lo que se lleva al trabajo en ese día es un día lindo es un día de portal es un día con números maestros por donde quiera que los botes a ver entonces ¿por qué no? ¿verdad? ¿sólo interesante? bueno pues te invito espero verte chao y voy hacia abajo y al soltar voy a abrir la boca voy a sacar la lengua y voy a hacer comprimo con fuerza aprieto muslos aprieto las nalgas aprieto los glúteos comprimo perineo subo toda esta energía meto mi ombligo llego arriba y relajo y subo ¿bien? si es muy fuerte hacerlo de pie puedes hacerlo sentada o sentado simple y sencillamente es la misma postura muy bien vamos a los senos muslos comprimo subo espacio vértebra por vértebra y suelto utilizo las manos para elevarme permitiendo que mi compresión se enfoque relajo hombros relajo cuello y suelto ahora trata de hacer el movimiento en una sola cadencia suelta eso y ve hacia abajo y cuando llegues abajo deja que la cabeza cuelgue los hombros y siente como se estira toda tu espina dorsal desde la cadera hasta abajo inhalo esta bellísima el ejercicio suelto aportar suelto solamente ten cuidado de no latiar la cabeza llegues hasta arriba abre ahora vamos a hacerle un poco más vamos a hacerle un poco más de prisa vamos a estar esperando a tu propio ritmo pero que llegue un poco más de prisa por la comprimir suelo pélvico activa muy bien manos en los muslos para poner el cuerpo suelto y de poco que la cabeza cuelgue puede cerrar los ojos para entrar más en el top permite que el movimiento comience desde la cadera levantando toda tu espalda muy bien muy bien continúa los movimientos siente el ritmo no doblo las rodillas tanto mantengo la flexibilidad no voy abajo solamente cuelgo la cabeza utilizo mis manos para impulsarme hacia arriba manteniendo esta activación fuerte todo la así es lo que lo que es lo que lo que Estás abriendo los brazos y soltando lo necesario. Bien, tres más, vámonos. Eso, bien. Y la última, inhalo y quedo arriba. Comprimo, me quedo arriba, sostengo, comprimo el suelo pélvico, me colombligo. Estiro las rodillas, estiendo las manos hacia los lados. Inhalo por la boca. Sostengo. Recuerda tu intención. Repítala y suelta el aire. Lindo, 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 permítese. Siento precisamente tu energía como está circulando fuerte dentro de ti. Todo lo que estás soltando y lo que estás tirando. Muévete un poquito, doble de tus rodillas. Regresa nuevamente. Bien. 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 Estos. Exactamente. Quisiera que vea lo que está sucediendo acá por un practicante. Exactamente en donde está parado se movió y quedaron sus huellas marcadas en el suelo. Eso es. Eso es. Liberar. Perfecto. Estás entregando la tierra. Eso es buenísimo. Regreso nuevamente a mi respiración. Inhalo tranquilamente por la nariz. Relajo mi abdomen. No hay activación. Mantengo los brazos relajados. Jalo más aire por la boca. Pancita de Buda. Llevo las manos para mi corazón. Y cuando ya no puedas sostenerlo más, ahora sí te voy a pedir que hagas una exhalación con la letra A fuertemente. ¡¡Haaaaa! ¡¡Haaaaa! Inhala profundo. ¡¡Haaaaa! Relaja el abdomen. Relaja los hombros. Parazas en el corazón. Mancita de Buda, jala más aire por la boca, relaja hombros, expande el abdomen y soltamos. Nuevamente, inhalo profundo, manos a mi corazón, relajo el abdomen, mancita de Buda, pulsiono más aire por la boca, relaja, relaja cuello, relaja hombros, relaja la frente, relaja la quitada. Recuerda tu intención y suelta el aire. Inhala al espacio, baja tus manos, movimientos, relaja mi cuerpo. Tengo mi respiración, tengo el chequeo, tengo donde mi cuerpo muevo los hombros, levanto las manos, levanto los codos. ¡Gracias! ¡Gracias!